Ahora vamos a entender que toda producción es apropiación. Para existir o satisfacer necesidades, la comunidad humana o comunidad productora, como le va a llamar Marx en algunos escritos, la sociedad debe producir. Y para producir debe apropiarse los medios de producción, apropiarse en cuanto a ocupar estos, disponer de estos en función de su voluntad. Y por ello plantea que toda producción es apropiación. Por tanto, comunidad es al mismo tiempo productora y propietaria. Y esto es clave. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cualquier comunidad humana, produce para producir satisfacer necesidades. Pero cuando estamos produciendo, nos estamos apropiando de las maquinarias, de la naturaleza. Estamos apropiándonos también de los instrumentos o medios de producción. Es decir, estamos ocupándola en función de nuestra voluntad. Estamos haciendo las propias. Ahora, ¿Cuál es el problema? Que Marx, al al ir captando esta categoría a lo largo de la historia, notó que existe un modo de producir en el capitalismo en donde los medios de producción no son apropiados inmediatamente por la comunidad productora. Lo apropia un tercero, el capitalista. Establece una separación entonces entre el que ejerce la fuerza, el trabajo vivo, la fuerza de trabajo y quien es dueño de los medios de producción. Pero también en la sociedad capitalista existe una apropiación por parte del capitalista del producto, del producto que al final trabaja. Cuando el obrero está amartillando constantemente en la fábrica, el martillo que está haciendo, por ejemplo, o la lámina de metal, no es inmediatamente para el que lo consuma o para que lo consuma su familia o su clan o su barrio. No, es para que un tercero, el capitalista, pueda disponer de él, apropiarse de él como estima conveniente. Y como le conviene a él, lo pone circular al mercado para obtener ahí, hacer un traspaso de valores, de valor de uso a valor de caja, como lo vamos a ver en las próximas sesiones. En este sentido, la relación entre fuerza de trabajo y medios de producción, que al fin y al cabo la pregunta es, ¿quién se apropia del producto y quién se apropia de los medios de producción? ¿Quién va a terminar siendo el dueño o no? ¿Quién es enajenado? ¿Quién es sacado? ¿Quién es extirpado de poder apropiarse de esto? Cuando Marx habla de lucha de clases, se pregunta por ello. ¿Quién apropia? Y aquí aparece la lucha de clases. Y Marx nos va a decir que a lo largo de la historia, como yo me comienzo, hay distintas clases sociales. Actualmente, como lo vamos a ver, Marx nos va a plantear la relación entre proletarios y burgueses. Los proletarios que trabajan en la fábrica y burgueses, los que son dueños de estos medios de producción. No confundir con los gerentes, que creo que es importante. Finalmente, para continuar introduciéndonos al concepto de lucha de clase en Marx, vamos a leer la siguiente cita. Toda la historia, perdón, toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. Es decir, esta relación que existe es de apropiación con la naturaleza, con los medios de producción, etc. Y esta historia de lucha de clases ha sido libre de esclavos, patricio y plebeyes, varones y siervos de la CLEA, maestros oficiales. Es una palabra, opresores y oprimidos. Es decir, opresores, quien se termina apropiando, pero para que sea sustentable esa apropiación, tiene que generar una serie de dispositivos, de acciones, de prácticas, de dominación. De convencernos de que ese sistema de relaciones sociales está bien, pero también en caso de que no estemos convencidos, la coacción. Tener, por ejemplo, policías, militares, que permitan asegurar que ese sistema se continúe perpetuando, se continúe reproduciendo. En este sentido, la lucha de clases, esta relación que nosotros hemos establecido, también establece una lucha que es política. Es decir, la economía y la política están unidas. Lo que nos va a plantear, hermano y sus textos, lo que parecía separado, en primera instancia, la economía y la política, realmente son una cosa. Son lo mismo, la humanidad. Es decir, economía y política, y por eso estos cursos se llaman de economía política. Porque para entender la lucha de clases, para entender, por ejemplo, por qué ciertos grupos sociales pueden disponer y disponen, y de qué modo disponen, dispositivos para convencernos, medios de comunicación, redes sociales, películas, etcétera. Pero también de coacción, policía, agencias nacionales de inteligencia, etcétera. Para entender también el alado político de estas clases sociales, hay que entender quién se apropia, entonces, de los medios de producción y del producto. Y ahí empieza a estar más claro cómo se relacionan y cómo la economía y la política, y por qué la lucha de clases es producto justamente de la dialéctica de estos espacios que aparentemente parecían separados en el pensamiento clásico liberal de ese entonces, y ahora neoliberal, que continúa con ese mismo engaño. Nos va a plantear Marx con esos términos. Finalmente, mencionar que el asalariado solo puede ser propietario de medios de subsistencia, y en caso de hacerse propietario de medios de producción, dejará de ser asalariado. Es decir, nosotros, cuando somos asalariados, nuestra relación con los medios de subsistencia a través de un salario. Ahí recomendar el texto Precio, Salario y Ganancia de Marx, por si pueden ir a visitarlo, obviamente, el primer tomo del capital. Pero en el caso de que nosotros ocupemos medios, nuestros distintos medios, el horno, que ocupemos la harina, no para comer pancito durante la pandemia porque estaba todo cerrado, sino que lo ocupamos para venderlo, deja de ser medio de subsistencia y pasa a ser, o pasa a categorizarse, medio de producción. Aquí es importante establecer lo siguiente, en esta lucha de clases, en el capitalismo, esta relación entre propietarios y productores directos, entre quienes son los dueños de los medios de producción y quienes hacen conducir, hacen trabajar, le ponen el carbón a la máquina, parece decirlo, o teclean la computadora para producir algo al fin del día, ellos son los productores directos, son los trabajadores, y ellos son, se les separan del producto final y de los medios de comunicación, perdón, de los medios de producción. Y vamos a ser zigzagueantes en esto y repitentes en esto, porque esas son las categorías claves de esta sesión. Finalmente, mostrarles esta diapositiva que va a ser vista en otras instancias. Muchas gracias, camaradas, quedamos atentos a sus dudas para poder ir resolviendo a lo largo de estas jornadas. Hasta luego.